Y ahora quién se queda con el puesto de Magda Rodríguez. Como viles o pilotes se disputan la dirección del programa de hoy. Entrate de todos los detalles en Famous Close Up. Amigos, el pasado 1 de noviembre nos enteramos de una noticia completamente conmovedora acerca del mundo del espectáculo. Una de las productoras más afamadas, Magda Rodríguez, fue encontrada sin vida dentro de su departamento en Ciudad de México. En definitiva, esto fue un golpe bajo para todos sus familiares, pero sobre todo para el canal de San Ángel, dado que Magda Rodríguez era una pieza fundamental para darle vida a programas como Guerreros 2020, enamorándonos y por supuesto la revista matutina de hoy. Ustedes dirán pues que esta noticia evidentemente es algo completamente fuerte y muchos respetarían la memoria de Magda Rodríguez. Pero qué opinan ustedes si les digo que a esta señora no la han ni enterrado y pues ya comenzaron los conflictos dentro de esta televisora. Uno de los nombres que salió a relucir fue el de Andrea Legarreta y se fue directamente con los directivos de Televisa a pedirle la dirección de dicho programa. Ella exige esto porque ella se siente en la capacidad de liderar a todo un equipo, ya que lleva muchísimo tiempo tras las cámaras y también delante de las cámaras y conoce todo a perfección. Sin embargo, nos acabamos de enterar de otro cuento que la verdad está bastante picante. Resulta y acontece que esta revista matutina había bajado considerablemente su rating al punto de que los directivos del canal de San Ángel habían tomado la decisión de reemplazar a Magda Rodríguez y aparentemente esto sí pasó el 10 de octubre cuando los directivos tomaron la decisión de poner frente a la dirección del programa de hoy a Alexis Núñez. Este hombre aparentemente llegó prometiendo pues que iba a cambiar todo el contenido, que iba a subir el rating y que también iba a traer nuevos anunciantes y por ende subir la facturación publicitaria del programa de hoy. A pesar de que esta decisión sí la tomaron el 10 de octubre, pues los directivos se retractaron y colocaron nuevamente en la cabeza principal de Magda Rodríguez frente al programa de hoy. No sabemos por qué sucedió esto, pero Magda Rodríguez estaba preparada por lo menos para ponerle la dirección a todos estos trabajadores, al menos por un año más. Otra de las personas quien está detrás de la dirección del programa de hoy se trataría nada más y nada menos de Carla Estrada. Esta productora a quien conocemos más por ser una asalariada de los políticos, los mexicanos, que por su trayectoria laboral. Resulta y acontece de que Carla Estrada les está llenando la oreja a los directivos de cositas bonitas, alegando de que ella era la mejor amiga de Magda Rodríguez. Así que se conoce toda la dirección de Magda Rodríguez de adelante y para atrás, y la forma en la que pensaba Magda Rodríguez, y pues ella cree que podría emplear muy bien y continuar haciendo el mismo trabajo que venía haciendo la productora que falleció hace apenas dos días. Por otro lado, el día de hoy te contamos pues que por el momento el programa de hoy sí tiene alguien que tome la batuta, pero por una temporada nada más. Esta persona se trataría nada más y nada menos de Nino Canón Jr., que también es uno de los productores más importantes dentro de Televisa, y pues este señor ha venido haciendo un trabajo muy importante desde hace bastante tiempo. Por el momento Nino aceptó llevar la batuta del programa, sin embargo, esto no sería pues una decisión completamente estable. Es simplemente mientras encuentran a alguien quien pueda reemplazar a Magda Rodríguez. Otro de los cuentos que les tengo, pero que están totalmente fuera del mapa, es que hay dos personajes quienes estarían también detrás del puesto de Magda Rodríguez, y se trataría nada más y nada menos de Laura Bosso y Alfredo Adame. ¿Qué opinan ustedes acerca de toda esta noticia? Antes me quedé con la boca abierta de que existan tantos buitres dentro del mundo de la producción. Los leo acá abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Feimos Close Up.